Tenemos un nuevo invitado, que pase, ¡Diago! ¡Bravo! Hola, hola a todos. Bienvenido. ¿Cómo vas, Diego? Pues aquí sobreviviendo. Un día más. Esto es Acapulco Show, y sabes que aquí hablamos de todo. No nos guardamos nada. ¿Estás listo? Que empiece la tiradera. ¿Estás seguro? Sí. Que aguantamos vara. Ok, ahí está. Ah, muy bien. Qué bueno. Bienes a verlo. A ver si es cierto. No se confundan. Bueno, quiero empezar. ¿Has visto evidentemente estos primeros dos capítulos? Lamentablemente, sí. ¿Te acordabas de todo lo que pasó cuando estabas en la casa? Absolutamente nada. ¿Y ahora que te ves, que ves estos capítulos y ves cómo te llevas con los demás, cómo es tu entrada en la casa, qué sientes, qué opinas de ti mismo? Qué horror de cabrón. O sea, de verdad. ¿Te cagas tú mismo? En la... Fíjate, cuando yo supero ese nivel de peda, ya es un güey necesario. Es un güey que sobre, es un güey nefasto, horrible. Yo lo sé. Problemático a lo pendejo. Si tú te dijeras, trae algo para hacerla de pedo, pues que lo haga. Ahora, tú habías visto las otras temporadas de Acapulco Shore. ¿Sabías de qué? Yo crecí viendo esta madre. O sea, yo crecí, tenía 12 años, 13 años. Verga, pues ¿cuántos años tienes? 21. O sea, 13, 14 años y yo crecí viendo Acapulco Shore y estaba muy cagado. Oye, pero yo tengo una pregunta, porque a Celia y a Fer, que son también público, que vio Acapulco Shore, y la gente que vio, que le cagaste esa personalidad, ¿qué le dirías? Yo creo que tienen que ver toda la temporada. No, no, nadie que llegue a hablarle, no, ni más. Que llegues a hablarle a Jay como groupie, a opinar de su historia. No como groupie. A ella ni la conoce. No, ni para nada. Yo ya conocía varios de antes. ¿Por qué tenías que mencionar a Dania? No tengo ni la menor idea. No, para nada. Yo con Jay, de hecho, ahorita, tengo una relación increíble al güey. Lo amo, lo quiero, él me ama a mí. ¿Por qué llegaste diciéndole esas cosas a Jay? Si te conozco 100% sincero, no tengo ni la menor idea. No sé por qué se me hace cruzar un cable por lo mismo que sé, güey, que no sé por qué, cheno, se le dice de pedo a Benny. Te voy a decir algo. Está de la verga que hayas hecho enojar a Jay, güey. Eso es imposible. Es como hacer emputar al papa, güey. No se puede, casi. Yo lo sé. No se puede, es dificilísimo. A mí me cagaste. O sea, no te he conocido, como te lo dije en el estudio. No te he conocido, güey, no te he tratado. A lo mejor en persona es a toda madre. Ahorita que dices que te diste pena, digo, a lo mejor realmente no es así, güey. Pero en que le hicieras de pedo a Benny, porque ¿cómo que no sabes quién soy? Me dieron un arreglo de un bofetón, güey. A Benny no lo conocemos nosotros. Pero a ver, yo le tengo una pregunta. ¿A atacar? Le tengo una pregunta. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Ah, no, es un escuincle pendejo, obviamente. Queda claro. Sí, por eso. Queda claro. A mí me pasaron el chisme. Queda claro. A mí me pasaron el chisme que a raíz del primer capítulo, el segundo capítulo, viste cómo mucha gente te empezó a tirar hate. Tú te apaciguaste, como que no aguantaste. Es lo que te quiero preguntar. Al ser tan fan de un reality como Acapulco Show, me imagino, tú tienes una idea de cómo te puede ir al entrar y de qué vas a vivir cuando estés entrando. Bueno, esas son cosas que no haces. No, no, no. Sí, pero digo, a lo mejor también tú dices, voy a echar desmadre, voy a llegar agrandado de algún personaje. Yo no iba agrandado. El peor es que ese día justamente me ganó la pinche peda. Yo me acribillé, solo no sé cómo chingados le hice. Te gusta lo que ves aquí, da clic para más insolencias.